...de las superficies y sobre todo se está produciendo en el ámbito familiar los contagios. Destaca también el informe de la OMS que la población mayor, especialmente la que está con complicaciones, es la más vulnerable pero con muchísima diferencia, especialmente la gente de más de 80 años, en la que se han detectado tasas de mortalidad altísimas en China, superiores al 20%. Por lo tanto, desde luego es una amenaza muy importante, no sabemos aún con qué tasas de mortalidad cerraremos, pero ahora mismo la provisional está en el 3,4%, a nivel mundial en el 3,8% en China. En Italia se están disparando las tasas de mortalidad, eso también hay que decirlo. Ayer estábamos en el 3,4%, vamos a ver cómo cierra hoy el balance, pero desde luego el problema que tenemos es que en el resto de los países de Europa, especialmente Francia, Alemania y España, estamos siguiendo con unos 10 días de retraso lo que pasó en Italia. Luego, yo creo que, como también destaca la OMS, el principal problema es que en Europa son muy difíciles de implementar las medidas de contención tan agresivas que se implementaron en China.